En esta ocasión queremos platicarles de un personaje muy especial, una mujer que además de ser inspiración para muchas, ha sabido explotar sus cualidades de emprendedora y convertir su más grande pasión en un negocio. ¿Me acompañan? Vamos a descubrir juntos de quién se trata. Bailarina y creadora de uno de los métodos fitness que más vidas han transformado en los últimos meses y quien con mucho éxito logró adaptar su técnica de entrenamiento a esta nueva normalidad a través de clases en línea. Ella es Jackie Bouffier. Exigente, divertida y muy efectiva, así es la disciplina que la ha hecho famosa. Body Bar. ¿Cómo defines el método de Body Bar? Mira, Body Bar es un método que está fusionado en posiciones de ballet, pero sin bailar ballet, estiramientos, pero no es yoga. Entonces fue una idea de me gustan los pilates, pero también me gusta el ballet, pero también me gusta la fuerza. Entonces fue un conjunto que hice para poder tener de todo un poco dentro de una misma clase. ¿Qué ventajas aporta este ejercicio a nivel físico y emocional? Te compacta el cuerpo, te alarga los músculos. En verdad notas los cambios porque tu abdomen se empieza a marcar porque todo a la hora estás usando el abdomen para hacer los ejercicios. Las piernas las notas diferentes. Empiezas a agarrar fuerza en los muslos, entonces tus rodillas te dejan de doler, la postura. O sea, siempre en Body Bar jugamos un poco a ser bailarinas, entonces esos cuellos largos, los hombros para atrás. Entonces físicamente empiezas a cambiar hasta tu forma de caminar. Le tratamos de darle seguridad a las mujeres para poder ser la mejor versión de ellas. ¿Cómo definirías a la comunidad de mujeres que se ha creado a partir de Body Bar? Uy, no, bueno. Siempre he tratado de hacer una comunidad, de hacer una familia, pero ahorita que crecimos tanto con el tema de poderlo poner en una aplicación y en redes sociales, se ha hecho un grupo de mujeres increíble. O sea, ellas mismas han hecho que Body Bar sea lo que es. Realmente sin todo este grupo de mujeres, Body Bar no sería lo que es. Cuéntanos de tus clases en vivo y de la aplicación. Mira, las clases en vivo ahorita surgieron por el tema de la pandemia y la verdad es que nos funcionó padrísimo porque pudimos llegar, además de a las casas de nuestros alumnas que ya teníamos en la Ciudad de México, pudimos llegar a mucho más hogares. Yo la verdad es que nunca me imaginé poder llegar a otros países en donde la gente ni siquiera habla español y está haciendo clases con nosotros. Body Bar es una aplicación que todas las mujeres pueden hacer, vivas en donde vivas, cualquier persona de cualquier nivel socioeconómico, lo pueden usar quien sea. Body Bar es un ejercicio para mujeres y está hecho para cualquier mujer. No dejen de ver el resultado final de la sesión y la entrevista completa en revistacentral.com.mx.